Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en Mass Effect. A Jack le gustaría hablar contigo, comandante. Joder, ya empezamos como la otra puta vez. En serio. Jack está por... ¡Joder, coño! Se queda pillado con las esquinas, los bordes, y es en plan Dark Souls y me pone nervioso. Jack, hola, ¿qué pasa? Tengo pensamientos, como pequeños bugs que caeran en y en la cabeza. No puedo detenerlos. ¿Qué coño? No puedo detenerlos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estudiar la xenofagia, eh... Sí, pero no sé qué coño es la xenofagia. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Esaqui, esaqui. ¿Dónde coño? A ver. Sí, bueno, un montón de cosas. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Justiciera. Es IJum, no? Creo que sí, Jung. Ahí, el Joker Paco Apretando ahí bien Y un recluto a la justiciera ¡Sí! ¡Por fin! Quiero coger un taxi Lo cual es a la otra jodida punta De esto, tío Taxi Aeropuerto, taxi, por favor Mercenarios, Eclipse No sé, una justiciera, yo que no ¿Por qué nunca puede ser todo fácil? Todo sencillo Todo adaptable Todo adecuado Todo correcto Joder ¿A qué crees que vas? Estoy llevando mis recursos a Omega, detective No te vas a ningún lugar, Merchant No hasta que me resuelve este matrimonio No tenía nada que hacer con eso ¿Están esos mercenarios que no te parece que se salga? La víctima fue tu negocio, partner Y yo no te regalo Te dejaré saber cuando puedes ir ¿Qué es la justicara que recibió? ¿Qué es la justiciera? Todo el mundo dice que ella podría ir a la locura y empezar a matar Necesito ir Solo matar a los injustos Así que seguro que no tienes nada que preocuparte, Pitney 4 Me encuentro en la estación si me necesitas Vale ¿Qué coño es esto? ¡Hola! ¡Aquí llegamos! ¡Fiesta! Pregunta por ahí A ver si alguien ha visto a Tamara A Samara A Samara Alguien de aquí Eh, tú, señor Pequeño ¿Qué quieres? Ya tengo mercos que quieren matar a mí como lo hicieron a mi partner No necesito más problemas Como si eso no fuera suficiente Unas arias de justicara apareció esta mañana Todos los nativos están miedo de ella Tengo que salir de este mundo Tell me cómo encontrar la justicara Ella está en la calle donde mi compañero de negocio fue matado Un detección ha cerrado el área Así que debes hablar con ella si quieres ir a la calle ¿Por qué crees que eran mercadores? Dacni Kerr estaba cortando a la calle en la noche Cuando alguien le mató con un arma Yo vi a su cuerpo esta mañana Ellos usaron las rodillas Eso significa que los mercos Deben saber algo sobre estos Eclipse Eh, miran todos, ¿qué pasa? Eh, por qué se hacen tanto Pero solo en los lugares Con mis guardias Y solo después de que los mercos se abran Este es un grupo de mercos Incluso de los mercos Están adentro Vienen rojo Todo tipo de objeto ilígalo Y todos son los muertos ¿Por qué los mercos se mataron? ¿Por qué crees que vienen después de ti? ¿Por qué crees que vienen después de ti? Esto se vacío De que no no se presenten Lo impone El doctor Dacni Kerr Pueblo Pues gracias, hasta luego. No llevo ahí, claro, osea es que... No puedo, tío, no me dejan. ¿Dónde coño está la puta inspectora? Objetivo. Ah, coño, oficina del espacio puerto. Ah, hostia, vale. ¿Dónde está la inspectora? Ah, está ahí dentro. Vale, 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 vale. No lo sabía, joder. No es la estación médica. Bueno, es igual. Inspectora Anaya. Necesito su ayuda. Necesito su ayuda. No, no. No, no, no. No, no. ¿Samara parece amoral? Sí, o sea, no sé Ah, vale, vale, vale Entonces, vale, vale Ah, es lo que tengo decidido, no, si sabe él, sé dónde está, pero... Vale, vale Vale, vale Lo voy a necesitar Ah, ya se han apartado Hola Hola Eh, sí, 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 claro, sí trazo el mensaje ¿Por qué me indica que a la derecha, tío? Ah, no, Ana, no, no, no sabes Vanguardia de Eclipse Mierda Mierda Es que digo Igual No me atacan a primera vista Pero sí, vale O sea, sí No me ataca a la derecha No me ataca a la derecha Ahí vamos No me ataca a la derecha ¿Para que me ataca a la derecha? ¿Crees que me ataca a la derecha? Me ataca de manera que no te imaginas El nombre del barco El nombre del barco Tu vida se mantiene en la respuesta, lieutenant No te puede matar a la derecha Pero uno de nosotros te caerá a la derecha, Justicar Hola, quiero hablar. ¿Y esas cosas? Mi nombre es Samara, un servidor del Código de Justicar. Mi quarrel está con estas amigas de Eclipse, pero veo tres personas bien armadas antes de mí. ¿Estamos amigos o enemigos? Soy el Comandante Sheffield, y necesito tu ayuda a hacer la comisión, Samara. Me honra, pero estoy en medio de una investigación. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Tomeo un gran negocio de seguidarea tus reglas, Detective. Fortunadamente no tendré que resistir. Mi Código me obliga a cooperar con te un día. Después de eso tengo que volver a mi investigación. Te debes liberarte de pronto. No podré mirarte. Me resiste. hagamos un trato vale, ese es el enano no? gracias Shepard ese no es el enano que hay de antes con el que hablé si, el enano, ya no está ah, no, si, Pinaford, Pinaford ¿dónde está Pinaford? Adornopor no, de coño, no, ahora es el ah, coño, está ahí, no, ese, sí, ese hola 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 de nuevo Earthclan hablaste con el detective dices que no sabías nada sobre todo esto tienes una oportunidad de cambiar esa ¿qué significa Earthclan? oh, mi amor ¿me lo has dado? ¿me lo has dado? si, lo puedo sacar de forma si, lo puedo sacar de forma ahem, ahem, ahem escudo el químico en el Ilium que aumenta los poderes bióticos en combate es también es tóxico si, lo que es es tí perdón por eso a la Eclipse entonces están helpados y quieren matar me escucha has estado en la Baja la Baja ¿qué recuerdas? es una serie de Bajos que la Baja la Baja 守van a sus propios están Helfes bien armados y tienen Mechs y todos los pérdicos Cada uno de ellos mató a alguien como parte de su iniciativa. Necesito entrar a la base de Mercos. Tú vas a ayudarme. Tengo un cartón que me mandaron para traer mis productos. Bueno, tengo que regresar a ese, pero acabo de hacer una copia. Llegué, pero cuidado. Cuidado. Cada hermana de Eclipse comienza un muro para ganar su uniforme. Todos son peligrosos. Ataca el escondito del Eclipse. Acceder al ascensor del escondito de los Eclipse. Coño, quítenme. Ah, para allá. Hasta el ascensor, sí, vale. No sabe a qué coño era eso. Digo, cojones. Contenedor de residuos. ¿Dóxicos? Y le disparo, es muy obvio. Es evidente que no. Espera, espera, espera. Mejoran los bióticos de tu grupo, pero si el medidor llega al máximo, te matará. ¿Cómo? ¿Qué medidor? Ah, coño, que me están dando por aquí también. ¿Qué hace? ¿Qué medidor? ¿Qué medidor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estoy corriendo. No, no, no. No lo hagas. Parece maja, parece que no quiere tal. Espera, pará. No he tirado mi arma de una vez. Lo he pretendido porque las otras hermanas de Eclipse estaban mirando, pero no lo he tirado. No soy una de ellas, no lo he conocido. Sabia que ser Elnora el mercenario seria genial, pero no sabía lo que eran realmente. Lo que me gusta. Tu elegiste el tronco, y te perdiste. ¡Maldita eso, tío! ¡Maldita a ti! Esto es valioso. Pero esta escopeta, ¿qué tal va? O sea, a ver... No me gusta. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. No, no, no. La ciudad de la hermandad fuera. La crea era la cabeza, pero... ¡Vaya! ¡Ah, vale! ¡Coño! ¡No! ¡Conoxicidad, mierda! Casi muero ahí, eh. Balas. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Lol! ¡Vamos! 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 Vale. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. A ver... ¡No! Mierda, mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No veo! ¡Eso lo estoy dando! ¡Eh! ¡A mí no me engañes! ¡A eso lo estoy dando! Estación médica... ¡Abrir! Puerta... Es para aquí, ¿no? Sí, parece ser. Es el único sitio. Tengo que ir. ¡Uy! ¡No te levantes, por favor! ¡Aeronave de combate! ¡No dura! 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 Parece que ha hecho los raba de... ¡No! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Platino! ¡Platino! ¡Hostia! ¡No! ¡Mierda! Se quedaba ahí. Aeronave de combate, he leído. O sea... Estaba aquí una aeronave de combate. A mí eso... No me... No me... No me gusta, ¿no? No... No lo aprecio muy bien. O sea... ¿A qué? Ahora no está de repente, ¿no? Por supuesto... ¡Ah mierda! Estaba en una caja frágil cubierto. Me cago en la cita, tío. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Recarga! ¿Es por ahí? Sí. ¿Dónde están las baterías? ¿Dónde hay baterías? ¿Baterías abrir? ¿Dónde, coño? Me han mentido. No hay baterías a abrir. Ah, sí. Baterías a abrir. ¿Dónde están? Baterías a abrir. Estación médica. ¿Dónde hay una estación médica? Estación médica a abrir. No. Estación médica a abrir. Ah, vale. Ahí. Archivos de no sé qué de leer. Sí, vamos, la hija de puta que no se ha intentado traicionar antes. La próxima vez que me voy a casa, mis amigos van a ser tan jealous. Elmo era el matrimonio. Estabas razón de ser sospechosa de ella. Detector Benaya, ¿qué es lo que se puede hacer? ¡Una caja! ¡Mate de contacto! ¡Fuego en el cajón! Mejor que no cubrirse en nada, pues sí que es. Baterías, más baterías, 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 más baterías. Idea. Idea. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Corre, cúbrete. ¡Caja frágil! ¡Lol! No he llegado. Vale, bien, bien, falló grave en la misión. Sí, bueno, es lo que pasa cuando muero, que fallo las misiones. Vaya por Dios. Quiero hacer esto. ¡A la mierda! Baterías. Vale, ahora vamos a pillar. Esto. Vale. Me dio vuelta. Cúbrete en algo. Mejor nos cubrimos en las columnas. Ah, no, es que las columnas están por fuera. Me cago una puta, tío. Joder. Vamos. No le queda ya casi nada. Hija de puta, no huyas. No, ya nada. Ah, sí, sí, que viene, que viene, que vuelve, que vuelve. A la mierda de la nave. Ya está. Vuelve, vamos a coger las otras armas. Caja frágil, caja frágil, todo cajas frágiles. Eh, eh, ya había algo. Caja frágil, botiquín. Aquí hay munición. Puerta, derivación. Manefiesto de carga. Leer. Esto parece que un manifiesto de enviado. Se muestra que Pitney 4 salió 2,000 unidades de Minogen X3 en el Eclipse. Aún con 600 unidades de roja roja. Esto no es la información que Samara necesita, pero se provee que Bolas es un crimen. Estoy seguro que el detective Anaya estaría interesado en esto. Tenemos que seguir adelante. Sí, 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 cuantas más mierda que... cuantas más mierda pillemos mejor. Puerta, abrir, puerta, abrir. Ni fucal, hablar. Tú, señor, usted, señor. LOL, pobrecillo, pero que está, está drogado. ¿Qué cojones le pasa? Yo soy un diario biótico. Yo soy un diario biótico. Yo creo que las cosas... Y no tienen. Me preocupa, los criadores, por lo que yo soy un biótico de la carne. ¿Qué? No sé qué drogas que estás en, pero sigo atrás y no te lo haré. Tú podrás arreglar tus palabras escándalos. Yo soy un gran viento que se arreglar todo frente a mí como un... Un gran viento. Un gran viento biótico. El fuego. Sí, el Asari injectando tantas drogas en mí fue terrorífico. Pero luego empecé a sentir mi hermosa. Pueden llorar cuando me fallo. Pero no saben lo que sé en mi cabeza. Pero sé que soy increíblemente poderosa. No. ¡Fuera! Cuando era mortal. Tiene que dejar las anfletas al alcance de los niños. Mi estucal. No será el socio. Él no ha reportado tu desaparición. Probablemente para que su desaparición no se despedida. Tengo la impresión distinta de que Pitney prefiere dinero a amigos. Gracias por la info. Le van a matar pero vamos. Sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Ya destruiré el universo más tarde. Ya destruiré el universo más tarde. Pues nada. Es decir, que sí. Que sí. Que sí. Es cierto. Estación Médica. Armero, Estación Médica. Es en plan de preparate porque hay una fiesta interesante detrás de esta puerta. Todo ha ido a la mierda desde que hemos agregado a esa maldita criatura del mundo. Si el Justicar aparece, ahora tú. Es un placer en convertirte tu cabeza en una mazo de maldita. ¡Los enemigos en frente! ¡Tengo un arma! ¡Ya está! O sea, quiero decir... ¡Esta vida... ¡Ya está en serio! ¡Ah, vale, que es que tiene amigos! Ya decía yo, digo... ¡Joder, la vida que le estoy quitando por cada tiro, tío! Sí, ¿eh? ¿De dónde ha venido? ¿De dónde ha bajado, eh? Es que no se acueron. V tenían dos razones que wurden altamente al final. ¡Ya! Vamos a ir y al hospital de la policía para protonar con nariz con una maestra. Todas estas comargentas en quedarse para el Más stop, vamos a ir no ponerlo. ¡La vida puede! Oficial del Espacipuerto. No, espera. No, Pitnefor no. Vamos a demostrar a Pitnefor que... O sea, él está, que Pitnefor... Si tienes algo que te encorajara a la justicardia de salir, mostrándolo a ella. Tengo el nombre del barco. Tu fugitivo se quedó aquí dos días hace dos días en el A.M. Eldameter. Shepard, tú me impresasó. Tú cumpliste tu parte de la barca, y yo voy a cumplir mi. Estoy listo de ir a la justicardia, si eso valerá tu superiores, detective. Tú vas a ir, Justicar. Es ha sido un honor tener tú en mi station. Y es agradable que no me maté, también. El Normandía está cerca de la venta de la venta de la venta. Te veré. Tengo que ir a la venta. Tengo que ser entregada a tu servicio, ¿Qué cojones? Vale, guay, oh algo Es un honor Tengo unos asuntos para nadie He encontrado al asesino ¿Qué? No hombre, no hace falta joder Pero no hace falta joder Pero vaya ¡Bien! Aceptar el... Ah vale, sí Vale Tengo un creciente índice de edad De preocuparme, vale Este es un controlautista Volver a la Normandía Gracias Bien Pues vamos a dejarlo ya aquí Bueno, ahora saldrá la cinemática en plan de Tata Gente nueva en la Normandía Y ahora vamos a ir a hacer misiones secundarias Pues ahora no En el siguiente capítulo Quiero decir, bueno, la próxima vez que juegue Todo misiones secundarias ¿Qué? ¿Ya no es? Ah vale Creía que iba a ser ya el visitante Tal es la mejor situación para... Como pasó con Zincrios Pues guardar Guardar Espero que os haya gustado La verdad es que ha molado muchísimo Ha estado muy interesante y demás Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí Otro día mayores La próxima vez haremos misiones secundarias Intentaremos hacer todas Y bueno, pues ya está Muchas gracias Y hasta luego ¡Clararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar